Con el fin de fortalecer la seguridad en zona rural de Pueblo Bello, la Administración Departamental entregó 4 cuatrimotos al Batallón de Ingenieros Nº 70. Por supuesto es un compromiso institucional del Gobierno Departamental del Cesar, del Gobierno lo hacemos mejor. La cobertura ya estuvimos en la parte alta de las aguas de Ibirico, Batallón Argentina, Argentina Norte estuvimos, estuvimos en Manabre, en la parte alta de Manabre. Hoy lo hacemos desde aquí de Pueblo Bello, especialmente desde Mina y Ibiracal. La próxima semana estaremos entregando cuatrimotos en el Batallón de Alta Montaña de Codasi. De esta manera el Gobierno Departamental sigue articulando apoyo institucional al Ejército Nacional para la consecución de la seguridad. Estas cuatrimotos son una herramienta fundamental para el fortalecimiento de nuestras capacidades de movilidad, contramovilidad y supervivencia, facilitando el desarrollo de operaciones terrestres unificadas para hacer actividades de defensa y fortalecer la seguridad de nuestra región. Bueno, estas motos van a ser empleadas por un pelotón de soldados profesionales que desarrolla actividades de control y de prevención para contener la presencia del enemigo realizando diferentes tareas tácticas con esta capacidad importante que nos brinda esta movilidad en motos, particularmente en estas cuatrimotos. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.